Tienes una trampa, que sí ¡Lol! ¡Oh my goodness! Espera, espera, espera Espera, espera, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que quiero ver tu trampa Esto es una caca, o sea No vengas, que te tiro Lo tiro en su trampa, espérate Vamos a poner esto aquí por si acaso ¡Mira! ¡Me quiere quemar! A ver Espera, lo sorprendemos Mira, ya verás ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla, tío! Vas a morir y lo sabes, ¿eh? No te creas que voy a morir yo aquí Vámonos Vámonos, vámonos A ver si lo puedo trolear, por listo ¡Uh, por aquí no puedo! Vámonos No sé si viene, no lo sé, pero me da igual Vámonos, porque me ha intentado trolear, ¿eh? Sí que viene, sí Vaya que sí viene A toda leche ¡Vámonos! Corre, 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 corre Ahora te voy a enseñar yo mi trampa Te voy a enseñar yo mi trampa, pequeño ¡Y muere solo! ¡Después de intentar trolearme! ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas Bienvenidos a un nuevo vídeo Ultra Mega Troll Porque tiene las tres palabras Porque vamos a hacer una trampa secreta Que es rara La trampa es rara Pero funciona bastante, bastante bien Manitas arriba A petarlo literalmente a 10.000 likes Y os lo explico Mira, yo me voy a esconder aquí arriba, ¿vale? Entonces, desde arriba Voy a romper aquí el suelo Para que cuando el jugador vaya así Tu, 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 tu Le mete un empujón Y hace ¡hop! Y cae Literalmente al vacío Esto sería la trampa ¿Vale, chicos? Vamos rápido Vamos a crearla Y a ver qué pasa Es una trampa muy troll La verdad O sea, es muy secreta Más secreta que esto Creo que hay pocas cosas Eh... Vale, necesito un pico Voy a ver Me podían haber dado uno más de piedra Pero bueno Espérate un momento Porque aquí hay otro cofre Eh... ¡Joder! ¡Qué asco de cofres! Bueno No pasa nada Vamos a... ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La cama bugueada Madre mía Espérate un momento No viene nadie, ¿no? ¿Viene alguien? No Bueno, pues... Vamos a ir rompiendo por aquí Voy a crear un... Un pico de... De piedra Aunque sea O sea, de madera Perdón Porque es que... Nunca dan materiales Han tocado encima Los cofres básicos Que... Su propio nombre lo indica Son... Básicos Las cosas que te dan A ver Vale, quitaríamos la escalera Y ahora, por último Ponemos... Dos... De piedra Voy a salir por aquí Para que esto se quede Totalmente camuflado Antes de irme Espérate Una losa Que me va a hacer falta Perfecto Ya está Ahora Vamos a poner esto aquí Rompemos por aquí Para que pueda estar arriba Cuando venga el jugador Y que me dé tiempo Claro Y... Sería subir por aquí Y ya está Esto... Espérate Que se ve No quiero que me vean ¿Sabes? Ahí Vale Estoy... Caguflado ¿Vale? O sea, la losa la he hecho Porque cuando venga La voy a poner aquí Para que crea Que esto... Bueno, es una librería Al final No creo que se dé cuenta Vale Y se vaya acercando aquí Creyendo que estoy ahí Y le metan el empujón Pues ya está No tiene más Si es que la trampa es sencilla Vamos a hacer una cosa Y hay gente en el centro del mapa Pero como... Como ha llegado ese tío Pero ¿Quién le ha dejado ir allí? O sea... Dios Vamos a ver Voy a coger madera Madre mía Siempre estoy pendiente De los bloques No tengo ni un maldito bloque Para hacer mis cosas Siempre me pasa lo mismo Uy, ese tío va full iron Como yo Uy, va a venir ¿Qué hace? ¿What? ¡Uh! Quiero hacer el puente automático sin manos Vale, 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 vale Quiero que me vea Viene otro por allí ¡No! ¡No me da tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Shh, shh, shh, shh! Corre, corre, corre ¡A volar! ¡Hala! Un saludo A tu mamá ¿Lo habéis visto, no? No se lo esperaba La gente se cree que me he metido aquí Pero no Es que... Y mira que no he puesto aquí la losa Ni siquiera A ver, cuidado que viene el otro No lo veo Pero va a venir ¡Shh, shh, shh! Está aquí, está aquí ¡Shh, shh, shh, shh! Espera, espera ¡Shh, shh, shh! ¿Vamos? ¡Shh! ¿Dónde está? Viene, 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 viene Lo tenía aquí hace nada Vale, 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 vale ¡Shh, shh, shh, shh! Mira, 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 mira ¡Shh! Está mirando cosas Cuidado ¿Por qué no entra? ¿Qué hace? Me rompe la casa, eh Se ha quedado un bloque de verme Cuidado Está mirando si se ha puesto trampas Lo normal es que sea suscriptor No entiendo qué está haciendo Pero bueno Vamos a ver si pasa ¡Vamos! Me está rompiendo aquí el bloque Vale, bien Le están atacando Lo voy a tener que matar, eh Vamos a matarlo Vale, a volar Ya está bien, hombre Ya está bien ¡A volar! ¡A volar! ¡Venga! Va como yo, eh Va como yo, va como yo Cuidado porque este tío Tiene aquí algo Cuidado Me quiere trolear Me quiere trolear No, 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 no Pequeño Te va a dar igual, eh Te va a dar igual Te va a dar igual Porque esta trampa Ya me la conozco yo Y no puede ser ¡No puede ser! Vale, vámonos Vámonos, vámonos ¿Vienes? Lógicamente es un suscriptor Esto me lo ha roto Me lo ha... Me está destrozando la casa O sea Me está rompiendo todo Literal Vamos a ver Me está poniendo muy nervioso, eh Pero vamos a comer algo Quería trolearme ahí, ¿sabes? Quería trolearme en esa trampa Que habéis visto Pero... Ya me la conozco, claro Es lo que tiene Mira, pequeño Mira, 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 mira ¡Uy! Esa flecha no me ha gustado Quedamos nosotros tres Vamos a ver ¿Qué haces? ¡Dios, chaval! Es súper... No se sabe lo que va a hacer Me mata, eh No me ve, no me ve, no me ve ¿Me ha visto? Creo que no, eh ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Qué gente! O sea No sé lo que va a hacer No lo sé Es súper... Viene, viene, viene El otro ya, eh Cuidado, madre mía Se ha caído Vale, pues hay que matar al troll Hay que matar al troll Es suscriptor Está claro Eso, eso... Vamos, no lo vamos a negar ninguno Porque está claro que sí A ver, pequeño ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A volar No quiere pelear Me quiere tirar ¡Oh! ¡Ostras, ostras! Espera, que te tiro yo al agua Venga Un saludo a su mamá Pues nada Troleado Bueno, habéis visto que la trampa funciona Porque se lo he hecho a uno Menos mal Pero claro Es suscriptor y lo sabía ¿Sabes? De hecho me quería aquí trolear También con el agua Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Petar el vídeo a manitas arriba Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Vótame like!